Octavo objetivo. Acatamos estrictamente la política de la confederación, de y no interferencia en el libre albedrío, aunque señalemos las posibles consecuencias de alguna de sus elecciones de acción. Nosotros les permitimos vivir y expresarse y gobernar sus vidas en el planeta de la manera que ustedes elijan. La única excepción sería si sus acciones pudieran poner en peligro la supervivencia de su planeta y poblaciones en su totalidad o tuviera repercusiones por todo el sistema solar. Sin embargo, nosotros estamos disponibles siempre para responder a sus solicitudes específicas de asistencia. Estamos entusiasmados de unirnos a ustedes de una manera interactiva más consciente y en empresas co-creativas. Noveno. Honramos toda vida y toda gente como inherentemente divina. Reconocemos una sola raza, la raza de la humanidad, el hombre celestial universal. Man, igual hombre, igual manifestación del uno, am, también manás, la mente divina o el pensador divino. Y, human, igual a humano, Dios, hombre, el que puede conocer el yo divino celestial universal. También, hij, una antigua palabra para decir Dios. Celebramos la gran diversidad dentro de la creación y honramos a todas las razas, colores, credos y formas gubernamentales que honran el derecho individual de la libertad de expresión y de los derechos humanos. Los amamos incondicionalmente y sostenemos la visión de la tierra y su humanidad como una viviente y ascendida, como una viviente, ascendida, completa y jubilosamente radiante de abundancia y libertad. Décimo. Somos la guardia de acción conduciendo a su tierra. Ash, significa pastor, un anciano de la orden de Melchizedek, Astar, es un nombre código de quien supervisa en calidad de comandante las flotillas administrativas de aquel de mayor radiantez, Sananda. Atena es la energía contraparte de Astar y es el aspecto enviado con mayor frecuencia en forma objetiva para servir compartiendo sabiduría a través de la enseñanza y activando a las semillas, estrellas. De esta manera, Astar y Atena pueden funcionar separadamente o como dos rayos combinados en una forma. El nombre código para esta función es Astar-Atena o pueden funcionar a niveles cósmicos como una vasta conciencia super-alma o codificaciones de la familia de estrellas de Astar y Atena. El nombre ligado frecuentemente con Astar, Sher-Am, es un nombre código que se refiere a quien ha venido a este sector universal para asistir en la resurrección y ascensión del mundo planetario, desde los códigos 666 o aquellos resucitando y ascendiendo a una vida eterna o 999. Por lo tanto, volviendo a empalmar, por así decirlo, un mundo planetario de retorno al árbol de la vida eterna. Se refiere específicamente a uno que trabaja con las energías de la salvación, la restauración de un mundo al plan divino a través del patrón crístico. El linaje de An o de On aparece al principio y al final de importantes ciclos. Como maestros de la ley universal de la unidad, nosotros no tenemos nombres de la manera en que ustedes lo entienden. Tenemos designaciones de códigos, los cuales representan nuestras funciones divinas. Décimo primera, nosotros funcionamos como unidades con un propósito divino, unidades por la intención y una armonía total. El estatus que cualquiera de nosotros puede tener es solamente el resultado de la pureza espiritual e integración. Lo mismo es cierto también para ustedes. Cuando uno está alineado claramente con la fuente, uno se vuelve un canal o conducto para el flujo de una potenciación, empoderamiento, divino mayor. Cuando uno está obstruido con los escombros del ego, el flujo divino buscará un conducto más claro. Ni nosotros ni ninguno de los representantes basados en la tierra estamos autorizados a promover o bajar a ninguno. Cada uno de nosotros es responsable, solamente el Señor, Lord, Dios interior. Por lo tanto, ustedes y nosotros compartimos una labor común, trascender el yo inferior para mantener la claridad espiritual y para enfocar siempre en el servicio desinteresado y amoroso. Todos venimos dotados divinamente con todo lo que verdaderamente necesitamos para ascender a estados más gloriosos de ser, un espíritu divino, un corazón y una libertad de elección. Por esta razón, no alentamos a la dependencia de tecnologías exteriores, sean ellas materiales espirituales. Para ascender, ustedes necesitan solamente un corazón puro, lleno del amor de Dios, compartido con sus semejantes. Décimo segunda, nuestra enseñanza y mensaje principal es espiritual, enfocando en el reconocimiento, realización y personalización del yo divino. Esta es una labor individual de infusión espiritual para la humanidad de la tierra. Esto significa la integración de las energías del ser, del alma y ser superior en los cuerpos físicos, emocional y mental. Así como trascender de la tercera a la cuarta y a la quinta dimensión del cuerpo llamado Adam-Karmon o el estado humano perfecto. Esto se logra enseñándose uno mismo gradualmente a vibración, solamente a los niveles más elevados de luz, más elevados de luz y amor puro. Nosotros continuamos de manera similar a niveles cósmicos, el proceso es continuo, los niveles administrativos del comando Azhar funcionan desde las dimensiones cósmicas y divinas y pueden entenderse mejor como celestiales o angélicos en su naturaleza. A estos niveles nosotros funcionamos como consejos de luz colectivos con un propósito divino y empresa sagrada. Funcionamos como amor puro y luz, existiendo en lo que ustedes llaman ascendido o no descendido. Cuerpos etéricos e inmortales de luz. Siendo polidimensionales, nosotros podemos elevar o descender nuestras vibraciones a cualquier plano dimensional a fin de manifestarnos en servicio. Décimo tercero, el comando Azhar, también conocido como el comando galáctico y las flotillas de la cruz solar, está compuesto por un personal representando muchas dimensiones, civilizaciones y puntos de origen cósmicos. Tenemos miles de representantes basados en la tierra y nacidos en la tierra como voluntarios para asistir con la ascensión planetaria. Tenemos comandantes, walk-ins, son almas que están en un cuerpo adulto donde a cambio y con el consentimiento del alma original de una persona, esta última regresan al mundo. Regresan al mundo espiritual y rayos personificados de algunos de los comandantes que funcionan con frecuencias desde niveles superiores del ser. Nuestras características son Servicio gozoso, serenidad, radiantes y sobre todo buena voluntad y amor. Hay muchas civilizaciones extraterrestres visitando y observando la tierra durante su transformación y ascensión. Algunos de ellos son solo curiosos observadores. Algunos son científicos. Son científicos, genéticos, recabando información. Algunos son equipos de investigadores científicos y otros tienen varios grados de evolución, no ascendida. Cualquier ser que traiga energía de temor, aprensión, depresión o coerción está alineado con el comando ASTAR. Nuestra firma energética siempre es una de amor. No desempeñamos papel alguno en escenarios de abducción, implantación, manipulación, intimidación o cualquier tipo de control mental. Nosotros no somos adivinos, ni les diremos nunca que deben hacer. No, podemos señalar áreas donde su servicio puede ser útil. Si ustedes así, lo eligen. Honramos siempre su libre albedrío y derecho a elegir vivir su propia vida a su propia manera. Similarmente, no juzgamos lo que eligen hacer. Eso es entre ustedes y Dios. No llevamos cuentas. Familia, semillas estelares, damos por finalizada la clase del día de hoy. Tengan en cuenta que en breve iniciaremos la jornada de irradiación en Gaia. La irradiación la realizaremos por Messenger. Gracias, gracias, gracias.